Bienvenidos a la parte 7 de Deadlight, Director's Cut. Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. Justo habíamos comenzado esta pesadilla del acto 3. Vamos a continuar a ver. ¿Qué nos espera? Esta es mi calle. No me gusta esto. Este fue el día. El día en que Shadows destruyeron nuestra ciudad. Este es mi hogar. No quiero entrar dentro. Shadda, Lidia. No, esto no es como se ha pasado. No estuviste aquí. Estás muriendo en el accidente. Los fragmentos de sangre de sangre desde el punto de seguridad. Las nuevas leyes luchan. Se ve sobrevivido. Las sombras no pueden ser detenidas. Eh, espérate. 12. Guau. Vaya. Oh. Vaya, hay algo ahí, amigos. Preferiría usar la pistola, ya que si me acerco, pues lo que va a pasar es que me lleve un premio, ¿no? Y es una hostia el premio, ¿vale? Y yo no quiero llevarme una hostia. Joder. No, el tiro chino no. Damn. Estuvo muy cerca. No le maté, ¿no? Sí, está muerto. Vale. Joder, estuvo súper cerca. Menos mal que la jodida escopeta esta tiene bastante cadencia, tío. Si no... Me muero, tío. Me muero. Espera, está bien aquí. Epa. Yepa. Yo, en serio. Yo es que no entiendo cómo puede estar aquí el tirachinas como opción de, ¿sabes? De arma, tío. Es que no, no, no. O sea, no. Que sea otro botón, ¿sabes? Es a lo que me refiero. Otro botón totalmente diferente. Que casi, casi muero por eso, ¿eh? Puto tirachinas, ¿eh? ¡Uh! Cuidado por aquí. Coño, coño, coño. ¿Qué? ¿Pero qué cojones, tío? De repente empieza a derrumbarse esto por la cara y... ¿y qué? ¿Me cayó algo encima? ¡Nie! El nie de la vida. ¡Vamos, mi gente! Hay que correr. Voy a morir. ¡Uh! Te da cuesta que muera antes de que me golpee, ¿no? Vale. El punto de seguridad no es más que una caja que usan a los sobrevivientes. ¡Oh, Dios! ¡Pinchos! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! Espérate, espérate. Voy a cambiar primero de arma. O sea, voy... voy... voy a ir con Pipa mejor. Vale, o sea, el ruido ese no atrajo a ningún zombie, ¿vale? Y eso fue un ruido bastante potente. Si el grito o algo, sí, sí vienen, ¿no? Si no, no vienen. Tengo que romper esos tablones. Ya vienen todos por aquí. A tomar por culo. ¡Uh! ¡Premio! ¡Hostias, hostias! Por allí, ¿por dónde se supone que tenía que ir? Porque como no se ha agarrado la verja, me quedé ahí un poco ñe. ¡Fuck! Están viniendo en muchos. ¡Mierda puta! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Te puedes mover cuando tú quieras! ¡Venga, corre, corre! Espera, a ver. Vale, son infinitos estos. Ok. ¿Y a dónde cojones hay que ir? No hay más balas, ¿no? Ah, sí, sí. No, o sea, ¿a dónde hay un hueco o algo? ¡Ah! Hay que romper aquello de allí. Hay que romper aquello de allí. ¿Con un disparo? ¡Venga, Jai! ¿Para qué tenemos el tirachinas? No me jodas, tío. No me seas pocho. Vaya mierda, tío. Usar balas para esto. No, hombre. Sigue, sigue, salta, salta. Vale, ahora sí. Ahora sí. ¡Oh, mierda! No salte. Vaya. Ahora sí. No llegué, tío. Venga, venga, venga. Recargamos. Salta, hombre. Salta. Bien. Bien, 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 ¿no? Esto no se irá a derrumbar. No, vale. Pero parece que hay algo arriba. Es un zombi. Está vivo. Y vamos a tener que ir a por él. A ver si llegamos. Desde aquí sí que llegamos. Vamos a ver qué es con ese pendejo ahí. Y el chaval creo que no lleva guantes ni nada, ¿sabes? ¡Huy puta! Ya está aquí. ¡Cabrón! ¿Qué es esto? Toma ahí una foto de la... Vaya, vaya mierda. Es una foto. ¿De verdad? Yo me esperaba una mejora o algo, ¿sabes? Me esperaba algo guapo. Pero no una foto de mierda. Pues nada. Una foto. O sea, al menos fuera de una pibita buena. Pero no. Una foto militar. No, 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 no. Se derrumba. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué tengo esta puta mala suerte? Vamos, 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 vamos. Fittipaldi, vamos. Fittipaldi. Venga, mi niño, que ya está afuera. Ya está afuera, mi niño. Ala. Cago en la leche. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no me muevo? ¿Qué pasa? ¿Otra pesadilla? Madre mía, la droga. Madre mía, chico. La droga es mala, ¿eh? Mira lo que te hace. Bueno, al menos no era un zombie pequeño, ¿sabes? Porque podrías pensar, coño, es un zombie pequeño, pero él está viendo a su hija. Por suerte no era un zombie pequeño. Ni era nada. Será una alucinación completa. Completa. Me muero. Ah, menos mal. Se ha agarrado. Se ha agarrado. Vale, aquí hay dos zombies. Los dos están vivos. Sobre todo uno. Uno está ahí deleitándose. ¿Pero cómo se levantó? Así todo surrealista. ¿Falso o mentira? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Vaya cagada acaba de hacer el chaval. Pero vaya cagada. Sí, no hagas... Vale, quédate quieto. Quédate quieto. Muy bien, mi niño. Muy bien, muy bien. Todavía me pregunto cómo es que ha sobrevivido medio año. Se me queda parado, cabrón. Lo digo porque le había dado a la X. La puta X para que es... Para que saqueara el cadáver, ¿no? Mientras el zombie se levantaba. Pero el chaval ni saqueó ni leche. Se quedó ahí. Tranquilito. Y a la X le di... Eso, no hay duda. ¡Epa! Otra página más... Es demasiado quieto. Algo no está bien. ¿Han encontrado a algunos sobrevivientes? Parece que han encontrado a una joven joven. Una cabrón, ¿sabes? No entiendo por qué voy agachado si no me detectan ni nada, ¿sabes? Ya es la costumbre del sigilo y eso. Es la radio que se transmite regularmente el mensaje falsa que atrae a los sobrevivientes. Debería acabar de una vez y por todas con una mentira que trae a esta ciudad matada. Es como el ratito dijo. Todos hacemos decisiones. Estos hombres deciden mentir y matar. Ellos deciden la peor en ellos mismos. Pero se termina ahora. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! 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 ¿Dónde está el chico? No sé de qué estás hablando. ¿El chico que está conmigo? No es quien que sé. ¡Vámonos! 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 A ver, la cosa no era apagar el mensaje de radio, la cosa era haberse cargado la radio y ya está. Vale. Voy a mirar la puerta. Puedo fácilmente romperlo. Es que me la lio ahí, que me la lio ahí, madre mía. Es llegar ahí de arriba, aquí, pero claro. No veo yo. Claro, sin nada. No tengo nada. Yo aquí no puedo hacer nada. Ni me puedo agarrar por aquí, ni puedo saltar por allí. Aquí sí que no veo nada. Aquí está todo negro, ahí no hay nada. Si la rompo me mata. Si la rompo me mata, tío. Si la rompo me mata, tío. ¿Cuántos años crees que son? Probablemente no incluso 18 años. Creo que es 19 años, ¿verdad? Tienes malo, señorita. Esto es procedimiento. Suave siempre es procedimiento. Ellos me atraerán en segundos si rompo el grito ahora mismo. No, 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 no. Lo más importante, tú eres una chica bonita. Pero tenemos que ser seguros de que no nos vas a matar. La bañera nos ayudará a ser seguros. ¡Vale tus vestidos! ¡Oh, por favor! Lo voy a hacer en la forma difícil, si es así que quieres. Con pantalón y... Aquí, se sienta. ¿Qué? ¿Cómo me encontré? People who make noise stir up a lot of attention. Hurry up. We need to get out of here. Wayne, what happened to us? Where's Sam and Ben? They're all dead, Stella. But they said this was somewhere safe. That they put us in quarantine. That Seattle... You've just seen it with your own eyes. Seattle is dead. That blood in your saliva is the only real thing we have left, Stella. Now, have you seen my wife and daughter? Shannon, Lydia? No, Randall. But they have people trapped all over. They could be here somewhere. Come on, let's go. We've got to find them and leave this place. We need to get out. We'd better turn off the power if we want to move on. Let's go. What was your favorite baseball team? The Black Sox? Shut up, dumbass. All the Seattleites from that team are dead. I can't do that. No. I can't. I need help. Help, Stella, to go up. Don't worry, I'm here. Now, let's go. Help me, Randall. Let's go. Locked again, Wayne. I'm sure this door opens from the other side. I'm here. Tranquila. No me... No salto porque me electrocuto. Hostia, que aquí hay un pavo. Uh... A ver, a lo mejor puedo... No, es que si le llamo... Hacerle algo, no. Pero es que de todas formas, para allí ni nada. Para... Voy a ver qué hago. Puedo saltar mucho y... Efectivamente. ¡Un soldado está llegando! ¡No se está! Tenemos que llegar al generador antes de que se descubra. Cuidado que te... Hay que darse prisa. Deberíamos cerrar el poder si queremos seguir adelante. Alguien se ha usado esta puerta recientemente. Sente reenforcaciones para checar el área de generador. Hay que darse prisa. Vamos, 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 vamos. Venga. ¿Puede subir? Vale, vale, vale. Joder, se ocupa un montón la pantalla, tío. Y ir por aquí, ¿no? Sí. El generador de poder. Si lo que se ha convertido, todo el malo se romperá. Uh, esto es peligroso. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Ya no hay electricidad. Oh, se va a armar la gozadera. Dios, que son Big Mac Pros. Acaban de cargar una verja en... Tres segundos. Joder, pues la de The Walking Dead duro bastante, chico. Los soldados están detrás, Stella. Tenemos que salir de aquí. ¡No mientes! ¡Están aquí! ¡Ruye! ¡Yipi, calley! ¡Los soldados vienen! Ah, espera, yo no sé nadar, ¿no? ¡Está tu kill! Y por aquí vamos a ir terminando. Estad atentos porque ya falta muy poquito para llegar al final de Dead Light. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like, suscribiros, bla, 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 bla. Hasta la próxima, campeones. Adiós. Adiós.